Muy buenas gente y sed bienvenidos a Job Simulator chicos y estamos aquí en el bar en el Gourmet Group en el Gourmet Group mejor dicho y aquí tenemos a nuestro Jobot y bueno pues tenemos que empezar a cocinar aquí ahí te lo dejo bueno pues un desayuno tranquilo clásico de toda vida tenemos que poner esto a máxima potencia y nos dice que un huevo creo que está aquí arriba así uno de estos a la parrilla rico rico con fundamento verdad jefazo lo ponemos ahí y un huevo frito vamos a ver oh aquí está huevos 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 ahí ya está huevazo que aproveche cerramos la puerta oh tenemos otro vale en blender vamos a ver piper blender tú sí que sabes vale tenemos que hacer pues mira tomate que había por aquí un tomatito plate le damos aquí la palancota y me imagino que un besito de estas aquí abajo con cuidado de que no me mate yo cuidado eh que me tiembla el pulso y se cae siguiente espero que le guste vale pues estás complete un segundito chicos vale ya estoy aquí de vuelta a ver otra cosita de estas a veces no tiene ni para atrás hola tú me suenas si quiere tenemos que llenar el water hasta arriba la tetera tengo una tetera que mola que te cagas vale aquí ya media cocción hay muy bien no sé yo pero bueno ahí está luego me imagino que una tacita verdad aquí la podemos poner aquí que no se caiga ti 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 que tal lo hago jefe ahí está con cuidado con cuidado que esto quema eh uff vamos a ver y chuf 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 bueno está cogiendo ahí el ala ahí para adentro quiere unas galletitas no faltaba más cuidado que esto quema ahí quiere unas galletitas el señor eh vale creo que esto que está aquí si quiere tapar la puerta de los colones cuidado quiere por dos y toaster a ver toaster A ver, una por aquí Y otra galletita Por aquí Ahí, cerramos the door Close the door Y le damos esto Coño Ahí Galletita para el señor Espero que le guste Que guay Que vengan así los platos, mola que te cagas Bueno, ya me saldrá algún día Grill pot ¿Qué es eso? ¡Uh! Esto es una olla A ti se te va la olla A ver, sink ¿Qué tenemos que hacer? Vale, echar agua Pues mira, ya que tenemos esto aquí La última gota Uf, eso está ardiendo Vale, hay que echarle dos productos Ya sé lo que le voy a hacer Confía en mi jefe Carne, que no puede faltar Pollo A ver Sí, es pollo Uy Vamos a hacer el truco de la mendruco Aquí no pasa nada Con cuidado Y espérate jefe Espera un momentito Vamos a ver Un champiñón Coño, que susto me ha dado Puta puerta Ya sé que no es de verdad Y Una zanahoria Muy bien Rico, rico Con fundamento ¿Hasta dónde? Hasta casi arriba Venga Ahí Le va a gustar al cliente, jefe ¿Qué ha pasado ahí? Sopa Siguiente Por supuesto Si es que soy el Fucking amor Te di Sándwich Chicos Tenemos sándwich Queremos sándwich 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 Ahí está Vale Cuatro Cuatro qué Esto cuenta como uno Entiendo que sí, ¿no? Si lo meto ahí Ah, sí Sí, sí que cuenta Vale, a ver Para un sándwich ¿Qué podemos poner para un sándwich? Ya sé Ya sé Como no tenemos jamón Podríamos hacer un mixto Pero bueno Así que pondremos de esto Que es parecido al jamón ¿Vale? Ahí Y queso Bueno Queso Quien dice queso Pues está bueno, ¿eh? Está rico, rico Ahí Joder Y crece la mierda esta Ahí Perfecto Ah, la aceituna, claro Ahí está Me voy a comer la aceituna Mmm, está buena la aceituna Esto no sé si se lo comaría a alguien, ¿eh? ¿Será que le guste el caballero? Ah, no, son niños Hola 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 ¿Es francés? ¿Qué no se francés? ¿No comprendas tu idiota? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué cojón le matado? ¿Eso no lo toco ni yo ni con un palo, eh? ¿Monsieur? ¿Eso es una fuga mierda? ¿A nos ha tocado por aquí? ¿Qué parece que no está tocado? ¿Eso se lo ha comido usted? Bueno, pues ya me da potencia ¿Usted sabe? No falta mamá, yo se lo dejaré bonito, bonito Ahí lo tiene usted, caballero Si tú eres una mierda, si tú eres una mierda, ¿pero a usted le gusta eso? Como en francés le gusta el vino, eh Vino español, eh Ya usted sabe Vamos a ver con el vino español Nada de vino francés, vino español Vamos a ver si cojo esto con cuidado Aquí Pues está bueno Ahora, tengo un poquito Hay que llevarlo más Ahí Lo justo, eh, caballero Que usted come como una mierda No puede comer mucho más Oh, oh, wait a second Before you plate that Did you realize that was famed meat aficionado MeatBot? We'd better make sure our services Exceptional Better slip this on the plate too Ah, que es un trick Un crítico de estos de comida Encima de Gabacho No vamos a pagar ¿Y quiere comer esta mierda? ¿Tú qué es tonto? ¿Tú no vales para eso? Pégate que te voy a tirar con esto Toma, tonto Hola Hola ¿Unas pizzas? ¿Pizza party? Bueno Vamos a poner el blanda ¿Le echamos vino? Aquí al invento Dios, acojona cada vez que pilla esto, eh ¿Eso es una pizza? ¿Eso? Tú no sabes lo que es una pizza, eh Pero bueno, tú mandas Tú eres el jefe Luego dirán No, es que Ha sido cocinero Lo cojones el cocinero Microwave A ver Microwave ¿Qué onda? ¿Qué onda? Tú sabrás lo que hace Esto es nuclear, eh Esto no será malo para mí, ¿no? Dios Esto es peor que Chernobyl Vale, hay que echarle queso Mira El queso que estaba aquí en el suelo Y alguna mierda más Pues unos champiñones Por lo menos que coman sano O algo así Ya está Ya le puedo dar Le doy, eh Jefe Ay Ay Ay, cuido Coño Pues sí Era verdad Esto es una pizza La pizza Vamos a cerrar esto Que se escapa la radiación No me caes bien, eh Coño Eh, un pa' culo Hola ¿No le gusta la pizza? No, mal Es que no la pizza ¿Puedes hacer una pizza especial? ¿Qué quieres en vez de la salsa en tu pizza, Timmy? ¡Yo quiero la salsa! ¡Esta salsa! ¡Mira la salsa! ¡Mira la salsa! ¡Tú eres tonta! ¡Niña! Uno de esos Mira, una piruleta Las niñas pelotas Bueno Pues nada Le vamos a ponerle esto ¿Esto se puede quitar? Vamos a tirar esto por ahí Ya está Ahí Zup ¿Así? Yo lo que ustedes digan Qué susto me veo Ahí ¡Hala! Hasta arriba Hasta que se acabe Queso ¿Solo con queso? ¿Esto con queso? No faltaba más Ahí Quesito ¿Algo más? ¿Así? Hay que llevar No O sea, ni pizza ni pollas Siguiente De nada ¿Qué pasa, jefe? Te has quedado con cara de tonto, ¿verdad? Yo también Bueno, vamos a ver No me mides así Hola ¿Qué pasa? Sí, dime Oh ¿Quieres que ponga eso En un sándwich? ¿No se va a atragantar tu chirri? ¿No? Tus sobras Vale Tranquilo, confíame Quiere un huevo frito Un sándwich de huevo frito Vale Vamos a poner aquí el horno Vamos a preparar el pan Que nos queda ya poquito pan Hay pan Muchos sándwicheros No, esto no El huevo Chof 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 Paf Chururum Vale El diamantón Ahí en medio Bueno Usted sabrá, jefe Y la carne la quiere hecha Poco hecha Muy hecha Un poquito No faltaba más Carne medio hecha por el señor Uy Ha desaparecido No se preocupen Que tenemos más Le cobramos Eso sí Si le voy a dar la vuelta Desaparece Bueno Pues le voy a dar Solo por una cara Que desaparecen las cosas Eso es lo que hay Ahí está Cogemos otra rebanada Ahí está Por supuesto La aceitunita Y yo me voy a poner Está buena Dígame Sí, hombre Música romántica No faltaba más Caballero Esto es un CD Caballero Sí, sí Usted, usted Calla Esto Es un CD pirata Luego vienen los de las GAE Y nos meten el dedito Eso Vamos a tostar El CD pirata Muy bien Muy bien Dicho Jefe Parecía tonto Ahora es un poco menos Hala Destruido No pasa nada Yo quiero una tostadora de estas Pero tú estas y te sale mierda de estas Un CD ya grabado Ahí está, vamos a ponerle la música Mi amor, mi amor Ay, qué bonito, qué romanticulo Ay, qué bonito Ay, qué bonito Voy a echar a mí a llorar Vamos a parar esto Tengo una mierda la música Ay, qué bonito Se van a cazar, ay, ay Se van a cazar, toma Se han largado, se han largado sin pagar Ay Pues nada chicos, vamos a ir dejando por aquí este Feo Este capitulillo por aquí Y como siempre Espero que os haya gustado Muchas gracias por verme Y hasta el próximo capítulo Bye-bye 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 Gracias.